Música ¿Qué pasa Cazapete? Soy Drum1091 y bueno, hoy os voy a hablar de, bueno, 5 juegos indie que considero bastante buenos y a petición del comentario de M Retro Gamer que dice así Básicamente voy a mencionar, bueno, voy a hablar un poco por encima de 5 juegos que para mí, pues dentro del fenómeno indie han sido lo más, han sido muy innovadores, 5 juegos que han sido de los que más he jugado dentro de este subgénero, podríamos decir Para comenzar, Dust and Elysian Tile, un juego desarrollado por una única persona, un Metroidvania con un estilo de dibujo animado podríamos decir, pero con un gameplay de hack and slash, que dices tú, ¿cómo es esto? O sea, Metroidvania, ¿vale? En 2D además pero después el gameplay es parecido pues a Devil May Cry, ¿no? Por poner un ejemplo pues la verdad es que pese a que suena arriesgado el término, ¿no? La mezcla de géneros el juego funciona estupendamente, con una banda sonora, un aspecto gráfico increíble y sobre todo ya os digo, con un gameplay de calidad, con muchas misiones secundarias con una trama absorbente que ya os digo, os llevará hasta el final con, bueno, pues con el corazón en un puño y es posible que se os escape alguna lágrima, ¿no? Con el final del juego un juego muy divertido, muy recomendable y sobre todo si lo tenéis para PC, jugadlo con mando jugadlo con mando porque es una pasada, es una pasada Este juego, bueno, salió para Xbox también, para Linux, OS, bueno, ya sabéis, el sistema operativo de Apple y para PlayStation 4, así que en cualquiera de estas plataformas lo podéis encontrar Después, Hotline Miami, que además me consta de que a ti te gusta bastante este título Hotline Miami es una ida de olla, es convertir una película de Tarantino en un videojuego y bueno, vaya videojuego, ¿no? Por la otra parte Muy divertido, un gameplay frenético, un gameplay adictivo porque es muy difícil vais a morir muchas veces, pero precisamente ahí está la gracia que como vais a morir tantas veces y vais a ver lo difícil que es pues al igual que Dark Souls, pues vais a intentar superaros y como es tan fácil volver a repetir y empezar en cada nivel solamente pulsando una tecla pues básicamente estáis enganchados desde el primer momento una historia, bueno, podríamos decir algo sórdida vais a ver mucha sangre, vais a ver mucha violencia gratuita en este juego pero sobre todo vais a disfrutar con su banda sonora y con su gameplay de una manera que pocos juegos de este género, ¿no? del tipo indie y sobre todo pocos juegos triple A de hoy en día conseguirán que os enganche de tal manera, ¿no? Continuamos con This War of Mine un juego que ya analicé en este canal, en sala de juegos y que nos sitúa pues en el sitio de Harajevo, de Sarajevo, perdón, de 1992 básicamente sería como un Tikkun, ¿vale? un Tikkun de gestión de personajes y de un edificio en plena guerra civil, solo que en lugar de manejar a los soldados aquí manejamos a los civiles, manejamos a personas inocentes que puede que tengan alguna o ninguna relación con los ideales de los dos frentes y bueno, pues básicamente tenemos que sobrevivir tenemos que saquear por las noches tenemos que curar a nuestros aliados tenemos que ofrecer cobijo a otros supervivientes un juego con muchísimas posibilidades y que nos muestra la cara más amarga de la guerra ya os digo, con una calidad increíble deciros que este juego está para PC, Linux y Mac pero pronto estará también para Android así que si os gusta el concepto, lo probáis en el ordenador y os gusta yo creo que para Android, ya sea en smartphone o en tablet mejor en tablet por el tamaño, ¿no? quizás de la pantalla lo vais a disfrutar enormemente continuamos con Deathlight, el juego de Tequila Works un juego patrio que para mí es uno de los juegos de zombies más buenos que he jugado en mi vida un juego que bueno, ya solamente la estética y las cinemáticas os va a recordar mucho a The Walking Dead pero después el concepto de juego es plataformero en 2D bueno, 2.5D no podríamos decir porque realmente los escenarios son en 3D pero de hecho hay enemigos zombies que se acercan desde planos más alejados y nosotros pues vamos siempre por el mismo rail, ¿no? por así decirlo un juego con una dificultad media alta y que tiene una historia que os va a enganchar y hombre, el juego no es muy largo pero se disfruta bastante lo que dura, ¿no? yo este juego, de hecho, lo habré pasado dos o tres veces y la última vez creo que me lo pasé en dos horas creo que fue un 1 de enero el 1 de enero de 2014 me lo pasé en dos horas estaba aquel día solo en casa y digo, mira, pues me lo paso y por último, Lone Survivor Lone Survivor Survivor al Horror en 2D que básicamente es Silent Hill en 2D así de claro si os gusta Silent Hill si os gusta esa estética de, bueno, de esas criaturas grotescas salidas del laberno y sobre todo os gusta esa estética de juego en el que nunca sabes si estás en el mundo real si estás en un mundo onírico si los personajes son cuerdos si puedes confiar en ellos si están locos te tienes que esconder tienes que buscar salidas si os gusta Silent Hill este juego os va a encantar y la verdad es que es muy divertido una trama bastante original dentro de que el concepto es muy similar a la saga de Konami y nada estos son mis 5 grandes juegos indies que os recomiendo os podría decir muchos más Don't Starve Super Meat Boy bueno, el gran The Binding of Isaac muchos juegos de mucha calidad que, bueno, pues por suerte existen nos gustaría que, bueno muchas empresas de más renombre con más dinero con el que poder realizar grandes juegos pues cogiesen algunas ideas o al menos tomasen valores de estos desarrolladores indies que tan grandes títulos nos están dando en los últimos años ya llevamos bastantes años con grandes juegos independientes creo que comenzó el boom más o menos con Limbo otro gran juego pues nada, gazapetes ya sabéis me dejáis en los comentarios si habéis jugado estos juegos vuestras propias recomendaciones de títulos indies y sobre todo si tenéis alguna duda que queráis ver resuelta en el canal a modo de vídeo pues siempre son bien recibidas pues nos vemos en otro vídeo adiós gazapetes